¡Suscríbete al canal! Y pues se hizo la carnita asada, dirían, en el norte. La casa productora y el cantante lo confirmaron. Además, me gustó que Carlos dijo, es mi ciclo sin fin. Por supuesto, haciendo referencia a que evidentemente hizo la obra de teatro y que con esa canción ganó la academia. Bien por Disney tenía que ser Carlos Rivera. También se acaba de anunciar que para la película live action de La Sirenita, el personaje de Ariel lo haría la muy talentosa Halle Bailey. Y la polémica explotó. ¿Por qué? Porque Halle es afroamericana, oriunda de Atlanta. Vamos a sacar, por favor, todo el racismo de aquí. Vamos a sacar el racismo de cualquier otro tema, los memes tontos, a sacar el racismo del mundo y hablemos de esta polémica, como siempre, con todo respeto. Primero déjame decirle que Halle tiene 20 años, que es un fenómeno de YouTube y que ya ha cantado con Beyoncé y que también ya cantó en un Super Bowl. Pero su imagen es distinta a la pelirroja que Disney clavó en nuestra mente en 1989. Así es, son 30 años de tener una imagen metida en la cabeza y que cambiaron de un día para otro. Pero si nos vamos a la raíz de La Sirenita, puedo decirle que fue escrita en 1837. 1837, es decir, casi dos siglos, por el famoso cuentista Hans Christian Andersen, quien era de origen danés, de Dinamarca. Güero. Y en sus ilustraciones, La Sirenita era totalmente caucásica. Como le decía, y quitando a los enfermos de los memes racistas, este no es un problema de racismo, es un tema de costumbres y apegos. Hollywood tiene la importante, importantísima tarea de contratar distintos géneros y etnias para sus personajes principales. Pero tiene pánico de escribir nuevas historias para latinos, mujeres, afroamericanos, asiáticos, etc. En lugar de hacer esto, están cambiando el biotipo de famosos personajes. Hace unos meses se rumoró que el nuevo James Bond podría ser afroamericano, que Linterna Verde o que Thor podrían ser mujeres y hay un Spider-Man latino. Y con todo respeto, esto podría sentirse un poquito forzado. En fin, como les decía, Disney lleva 30 años vendiendo a niños de todo el planeta la imagen de un Ariel pelirroja y ahora apuesta por cambiar la imagen radicalmente. ¿Les funcionará? Yo estoy casi seguro que sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!